Baby girl, esto es real gangsta love Te lo doy, pull it on, pull it on This is real gangsta love Pa 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 pam pam, disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella tiene tap hood con azúcar bombón This is real gangsta love Conmite con Mike, let's get it done Esto es real This is real love gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del barrio y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no les da la nafta Me pereme estilo vieja con la vlog pasta Le doy guanlo como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose a tu fantasía Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta shit Baby, girl Esto es real gangsta love Oh you want, te lo doy, pull it on, pull it on This is real gangsta love Pa 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 pam pam, disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene tap hood con azúcar bombón This is real gangsta love She don't need the gun, Mike, let's get it done Esto es real Gangsta love Mami, yo te doy mi corazón vándalo Toma to gangsta love Que tú tienes para mí Tengo to' para vos La mami chula de brown Provoco el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que to' calladón Como papado quiere que la lleve pa' la sila Y sé que to' calladón Y sé que to' calladón Esto es real gangsta love Gangsta girl Gangsta girl Gangsta yal Lo muevi así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Mami, ¿tú cuánto vamos a hacerlo real? Gangsta girl Gangsta girl Gangsta yal Lo muevi así, todo aquí batallar No está bien, no está mal Esto es real gangsta love Te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Pa-pa-pam-pam Disparo al corazón Esto es real gangsta love Y ahí viene del hood con azúcar, pom-poms This is real gangsta love She don't need the gun, mate Let's get it done Esto es real gangsta love Hey, tómate un break Y recuerda esta frase Moda te mueve Con la música que está de moda Los roguitos de chino Esa choriza la llave de la clima A los pañados latinos Me pregunto si baila como camino Solo le cae el nombre Ya no le caen las primas No quiere salir Pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las animas Yo te llevo y la digo Todos saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, ya que sea El que quieren ser Hoy va a tener que vocear Ella es calladita No es de frontear La de pie es exclusive No está fácil de buckear Wow Salieron andescapotados para ver la luna Unas ven Y las otras fuman Dicen que palmar de amor Solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles Como será la movie Si haces el trailer Adicta a los perreos Adicta a los kangrys Le gustan los kinky Aunque se pasa Solo le caen hombres Ya no le caen las primas No quería salir Pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las animas El botellero, el ladito Todos saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, saca esa Gocear El que quieren ser Hoy va a tener que vocear Ella es calladita No está fácil de buckear Ella es calladita No está fácil de buckear Ense 모든 dos Tú vas Tú vas Estás 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 Luís Baja buena, madura, más leve 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 Shakira, Shakira Lo que te digo es que un vacío se llena con otras personas te mentes Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que no hay supera a ti Te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya se buscan tus melados Si sabes que hay errores no repito Dile, tú me vas a beber Que por hombres no compito Quieres estar tirando que al menos yo te tenía bonito Fuerte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Mira que tu novia me tiró Y si no da ni verme yo me río Yo me río Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y me mando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te matan, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Tu bebé que fuere No pues que muy tragadito Me estoy buscando un melao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel alegrisarte Y llevarte lentamente Donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confundas mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y si eres mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti La música más tonera La música que está de moda En el juego de moda Solo en moda te mueve ¿Se en el juego de moda? Se miró al espejo y vio que esta buenota Y aunque te voy en nota y quieres perrear y coger una nota, yo, te acepto esa nalgota cuando tú quieras, puesto pa' tus bellaquera y perreártela la noche entera, se lo abren la cartera, nos fuimos sin que nadie viera, baby, que afrenta, tú quieres con doy, no sé si va a aguantar, tanto siento que hay, y encima de mi bicho es que te quiere sentar, yo tengo el trato sentimental, uh, el panty mojado, la nota en alta, no me he bajado y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado, y que se atreve con Benito y con Rao tú me gustas pal, me gustas pal, salimos de trigao, nos fuimos pa' champal corriendo con nang, bebiendo champán, mañana te compro un teicón Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven, sabe que está rica y se da guille porque puede, yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve, dime quién se atreve, que en el hotel el bender, el after party Party, 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 Party B-J-J-醬 Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Lo reza que una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a presos El que tú llamas y quieres, soy tu cantante en el atravieso El que te ve y te come a presos I love you, porque chimba de view, la mejor eres tú y no tienes novio Y la que te soltera, que se suelte completo, que esta noche no hay video ni foto Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a presos El que tú llamas y quieres, soy tu cantante en el atravieso ¿Quieres esto? ¿Qué onda? ¿Sabes tú eso? I love you, como se ve el tattoo, cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, come on up a Tulum Y cuando tú prendas el Philly, ese leño es un bambú ¿Quieres que mi mene? Mamá, si te disculpa, que mene Llegate contra el muro, bájalo sin disimulo ¿Qué onda tienes? Tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, que se entalamos y piensa que el dueño de ese tonto Corito chiquitico, mirala que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Escribe, anota, responde Yo escucho, Moodle Team Mueve Con la música que está de moda Vuelve a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber Llamas a su amiga, le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, de besos enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, de besos enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa y me usa sus meses, bebé, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso y yo también Quieres olvidarme, odiame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Me echamos la última copa y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de besos enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de besos enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Moda, te mueve Te mueve Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, 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 na Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, 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 na Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, na, eh Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tú pides, déjala timidez, yeah Dame, dame, dame tu sonrisa Yo me tenía que ir y ya me fue la prisa All night long Guayando el maromé Oh, my baby, tú me la copono You drive me to your place I move with your d-d-mandis I move to your d-d-mandis Oh, my baby, tú me la copono You drive me to your place I move with your d-d-mandis I move to your d-d-mandis Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el acierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No, 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 eh Este es el cuercón de moda Solo en moda te mueve Con la música que está de moda Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Muchas novia Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicol La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que empiezo chibi, cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión Y el día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novia Ey Ey Muchas novia Hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Titi me pregunto Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la puede llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas olvidaron de mí. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción, la canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación, reggaetón, vida en reggaetón. Del dedo, sienta la presión. Y la bala está sola, como grande mueve la cola, la dente que la abuela con rola, la ni sin miedo rompe la consola, la pistola, chamonea. Ella lo vuelve loco como se menea, bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila azul, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción, la canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación, reggaetón. Vive en reggaetón, vive en reggaetón. Del dedo, sienta la presión. HONERBON, 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 HONERBON. HONERBON, HONERBON, HONERBON. Respect, respect, respect. Oh, did you make a crew? Señores han sido testigos de cómo la evolución lo ha hecho víctima de la misma. Plan en un estudio. Julieta, Julieta, Julieta. Fulanito. Que manera. Como él consigue de mí lo que quiera. Quede partida desde la primera. Hacemos lo que nos hace cualquiera y nos sale tan bien. Dele a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir. Dele a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no voten. Dele a lo que yo aprieta, neta, nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta, mueve lo que aprieta, neta. Me pongo bonita, me pongo coqueta, solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven. Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy, cuando muerde de esta fruta. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pone happy, cuando muerde de esta fruta. Dele a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir. Dele a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no voten de aquí. Hasta que no voten de aquí, vamos a bailar apretadito. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. Borracho, dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Y entrando a la disco, la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me despedí, me despedí, me despedí, me despedí, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mire. Hoy te pido perdón si algún día, borracho, dije que te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Borracho, dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. No te había superado. Y entrando a la disco, la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me despedí, me despedí, me despedí, y así se fueron las horas, un par de horas. La miré, la miré, la miré, y estaba bailando sola, bailando sola. Me despedí, me despedí, me despedí, y así se fueron las horas, un par de horas. Esto se jodió. La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú eres el mundo está loco Tú eres el mundo, tú eres el mundo está loco Tú eres el mundo radiado del coco Y yo solo sé que mortaron Dancin' a D-Ghetto En D-Ghetto Archie in D-Ghetto En D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En D-Ghetto Archie in D-Ghetto En D-Ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Póngala de Tegu y de Gatti Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey Callao' sin más detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto En D-Ghetto Archie in D-Ghetto En D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En D-Ghetto Archie in D-Ghetto En D-Ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Archie in D-Ghetto En el D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En el D-Ghetto Archie in D-Ghetto En el D-Ghetto Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí termina morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí termina morando Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir No hay más na' que decir